La invasión inmigrante. Hoy, Argy y Tagarby se enfrentan a la difícil tarea de resolver un expediente X. Y es que se ha extendido la creencia de que los inmigrantes nos invaden. Vamos, como si no tuvieran otra cosa que hacer. Como si fueran alienígenas en busca de planetas por destruir. Y claro, basta creerlo para verlo. Pero los datos no mienten. Solo el 7,2% de la población guipuzcoana es de origen extranjero. Esto incluye europeos y norteamericanos. Así que siendo realistas, solo aterriza un extranjero por cada 14 guipuchis. Vaya, que de invasión, nada. Vale, dirán algunos, no hay invasión, pero agotan todos los recursos. Y eso es ficción. Si nos atenemos a los hechos, vemos que la población extranjera solo representa un 4,3% del total del gasto sanitario. En lo que una persona nacida en España gasta 374 euros con un céntimo, un inmigrante gasta 73 euros con 70 céntimos. A pesar de todo esto, muchos vascos creen que los inmigrantes se aprovechan de las ayudas económicas. En realidad, por poner un ejemplo, del gasto total de la renta de garantía de ingresos, solo el 27% está destinado a personas extranjeras. Y no es que le regalemos nada. De hecho, aportan más de lo que gastan. En definitiva, que las películas de ciencia ficción, mejor dejarlas para el cine. En el día a día hay que atenerse a los hechos. Y no hay que dejarse llevar por las apariencias, porque hay muchísimas maneras de ser vasco. Y no hay que dejarse llevar por las apariencias.